Se ha dicho que usted es la persona quien le da un Rolex a la presidenta de Nuevo López. ¿Esto es correcto o no? No es cierto. Wilfredo Scorima negó ser el hombre detrás del Rolex oro rosa, aquel que usa la mandataria. El gobernador regional de Ayacucho se autodenomina coleccionista de estos relojes y no solo los usa, también los regala. El reloj que yo adquirí el año pasado. ¿En qué fecha exactamente? No me acuerdo exactamente. ¿Puede ser la primera mitad de año o la segunda? Quizás mitad de año por allí aproximadamente, no me acuerdo. Acuerdo pero lo hice para regalar a una familiar muy querida. Las coincidencias no son menores. El periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, reveló que la compra del gobernador de Ayacucho fue registrada en la Casa Banquero el 31 de mayo de 2023, el mismo día del cumpleaños de la presidenta Boloarte. En 2023 compró dos productos, un reloj y una pulsera, que son idénticos a los que la presidenta Dina Boloarte usa. El reloj que te menciono lo compra el 31 de mayo en la Casa Banquero. El 31 de mayo es cumpleaños de la presidenta Dina Boloarte. Aquí el detalle. Apenas cinco días después, a la presidenta se le ve por primera vez una pieza idéntica a la joya comprada por el gobernador Oscorima. En una actividad militar se le ve a la mandataria luciendo el lujoso Rolex, modelo Date Jazz, de 36 milímetros, con una aleación de oro rosa de 18 quilates y cristal de zafiro. Oscorima lo compra el 31 de mayo, el día del cumpleaños de la presidenta, va a la PCM el 31 de mayo, con sus visitas oficiales, y la presidenta aparece con ese mismo modelo de reloj el 5 de junio en una actividad militar. Pero el reloj no es la única joya en cuestión. El 25 de julio, él compra una pulsera en la Casa Banquero, y una pulsera idéntica del mismo tipo, se le ve a la presidenta estrenándola, presumimos que la estrena, el 28 de julio. Días después de esa compra. Tres días después. Los registros de esta pulsera fueron parte de los objetos encontrados en el allanamiento del último viernes en la Casa de la Mandataria. Sin embargo, también se halló una tarjeta y documentación sobre un Rolex, uno de color verde. Otra joya de gran valor con fecha 8 de julio de 2023. Oscorima ha sido citado por la Fiscalía para este jueves 4 de abril por el caso Rolex. Bueno, entonces este gobernador regional, quien ha estado en prisión al final de un largo proceso, fue finalmente liberado por la Corte Suprema, pero había sido condenado en dos instancias por actos de corrupción. Él es el que compró el Rolex el día del santo de la Presidenta. Bueno, y además ya estamos sospechando, ¿no? Y creo que es totalmente válido sospechar que el señor Oscorima compre un reloj rosa el 31 de mayo y él mismo en el reportaje, ustedes han visto, le confiesa a Eduardo Quispe que efectivamente compró un reloj suyo que dice que no se acuerda de la fecha, que calcula que es en la primera mitad del año pasado. Que no se acuerda, ¿no? Además dice que lo compró para regalar a una familiar muy querida. Sí, porque es este reloj de mujer, ¿no es cierto? Y además era sumamente sospechoso y por eso podemos sospechar que tenía el reloj que había regalado, se lo había pedido al familiar para tenerlo ahí al costado para enseñarlo al periodista. La verdad es que es sumamente extraño. Bueno, y además coincide también con las fechas de un desembolso del Ejecutivo para el Gobierno Regional de Ayacucho de 100 millones de soles para obras, que justamente son las que se cuestionó en su gestión anterior, las obras públicas. Bueno, y tenemos declaración justamente del 20 de marzo. Ahora vamos a poner ahí. Adelante. Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Con eso termino. Cuando se le ha preguntado el 20 de marzo sobre este regalo, ¿no? Porque se especuló que un reloj, porque en ese momento todavía no se había reconocido los otros relojes, ya sabemos que el Ministerio Público, por lo pronto, le está pidiendo a la presidenta para el día viernes que muestre los tres relojes que se le han visto en diferentes actividades. Él decía que era una patraña, que todo esto era un invento, pero después estuvo en el programa Cuarto Poder, que es un extracto de lo que les hemos presentado hace unos momentos, donde él está con su Rolex, un Rolex que lleva en la muñeca, y también muestra un Rolex rosa con las mismas características. Caja verde, ¿no? Así es, con las mismas características que se le ha visto a la presidenta Dino Boluarte. Se ha dicho que usted es la persona quien le da un Rolex a la presidenta Dino Boluarte. ¿Esto es correcto o no? No es cierto. Yo adquirí el año pasado. ¿En qué fecha exactamente? No me acuerdo exactamente. ¿Puede ser la primera mitad de año o la segunda? Quizás mitad de año, por allí aproximadamente. No me acuerdo. Lo hice para regalar a una familia muy querida. A mí me entregaron en una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria. Así. Y fui, se lo entregué. ¿Nunca vio si había un código? Nada. Es como vas a una tienda, compras tus cosas, lo pones en una bolsa de regalo y se lo llevas. Te pregunto, ¿para regalo? Sí, para regalo. Ya está. ¿Usted no sabe nada por lo que paga 14 mil dólares el señor Oscurio? No sé nada. Yo compro un carro. Si alguna vez alguna vez he comprado un carro, déme la llave y me voy. Yo no veo, yo no voy a una persona a ver qué está llevando. No, yo voy a conversar sobre temas específicos. Todo es relativo. Pero si un regalo le dan de corazón y sin un interés, no tendría por qué ser malo. ¿Usted regalaría un Rolex a un presidente? Bueno, acá definitivamente todo parece indicar que nos están mintiendo de manera descarada porque dicen que no regalaría un Rolex a un presidente. Pero la presidenta tiene que explicar de dónde obtuvo el Rolex que hemos dejado grabado y registrado, que es el mismo modelo, el mismo tipo de reloj que mostraba ahí el señor Oscurio, que se llama justamente en esa entrevista. Ahí lo tenemos. Lo muestra en la mano, lo muestra con la cajita, se lo enseña al periodista. Miren, es este Rolex que conocemos como Rosa, el famoso ya Dave Jazz. Es de acero con oro al medio, ¿no? Oro rosa. Y el bisel también. ¿No? Sí. Es el del que hemos hablado tanto. Y además no hay que olvidar que el mismo día que sale publicado en la web de la Encerrona, el periodista Marcos y Fuentes, que lanza por primera vez esta alerta de un Rolex, uno, ese mismo día, coincidentemente, el señor Oscurima va a Palacio de Gobierno. Ese mismo día. Y el día 24 de marzo, o sea, una semana después, unos días después, aparece en Cuarto Poder mostrando un reloj Dave Jazz rosa similar al que todos estábamos buscando, diciendo que él lo compró para una familiar especial. Además, dijo una, ¿no? Porque es femenino. Una pregunta queda pendiente. ¿Quién le habría ajustado la correa a la muñeca de la señora Lina Boluarte? Porque estos vienen con una pulsera bastante amplia para que se haga un ajuste. ¿Quién hizo ese ajuste? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya Oscurima venía desde antes declarando a favor de Dina Boluarte. Dijo en una ocasión, tiene mucha sensibilidad social. Lo que pasa es que no la conocen, dice, pero si la conocieran... Bueno, él ha estado nueve veces en Palacio de Gobierno. ¿En este año? Nueve veces. Le ha acompañado en varias actividades también. Sí. Así que, bueno, hay muchas cosas que responder. Ahora, les hemos informado ya ayer que por tratarse de unos relojes de alta gama, ¿no es cierto? Toda la información que se registra en la tienda de estos relojes, Casa Banquero, tanto en su sede de Miraflores, como en su sede del Yoca y Plaza, como en su sede de Trujillo. Toda esa información, la que corresponde específicamente a autoridades, a funcionarios, la tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Entendemos que ya el Ministerio Público tiene acopiado parte de esta información que está desde el año pasado en la Unidad de Inteligencia Financiera. Es algo que corresponde, que es como de protocolo, pero bueno, ahora con un valor grandísimo, ¿no? Sí, además hay que decir que el señor Oscar Lima ha comprado varios relojes, Rolex, quiero decir. Sí. Varios relojes. De hecho, él porta, en esta entrevista, porta uno con correa de cuero. Sí. Bueno, y también ha comprado joyas, ¿no? Él es, ya lo han escuchado y efectivamente así nos han confirmado, es un cliente asiduo. Regular. Regular. De esta Casa Banquero de Joyería, ¿no? Viene a Lima, cuando viene a Lima el señor Oscar Lima, entre otras cosas, no solamente imaginamos por ir a Palacio de Gobierno o hacer gestiones relacionadas a su región, también aprovecha para ir al Yoke Plaza y comprarse algo en Casa de Banquero. Porque le gusta, él mismo lo ha dicho, y porque tiene plata, ¿no? Parece que la venta de su tragamonedas hace ya algunos años atrás le ha dejado muy buenos frutos, que seguramente ha sabido, según lo que entendemos, porque si no, como así, ¿de dónde puede comprar tantas joyas en la Casa Banquero? Ha sabido utilizar y ahorrar para que pueda tener algún tipo de ganancia. Porque hoy él ha asegurado que solo vive del alquiler de un local y de su sueldo como gobernador regional. Entonces, cada vez que viene a Lima, aprovecha de darse una vuelta por la Casa Banquero en el Yoke Plaza y, bueno, comprar, entre otras cosas, regalo para una familiar. Claro. Sabemos que esa familiar no es ninguna de sus hijas, por lo menos ellas no han lucido el reloj Rolex en cuestión. Y más bien, todas las miradas tienen que estar pendientes de lo que se ha puesto la señora Dina Boluarte, porque no solamente es el reloj, son las pulseras. Hay pulseras realmente carísimas que ha estado portando. Y cuando digo carísimas, hablo de alrededor de 10 mil dólares hasta cerca de 60 mil dólares por pulsera. Y específicamente, ya les hemos informado también que en el allanamiento que se hizo a la casa de la señora Boluarte, se encontró estos registros de veracidad, estas tarjetas de garantía de la marca Rolex y también una tarjeta negra que dice Casa Banquero. Esa tarjeta negra es la que se pone en las bolsitas que se entrega al cliente de las joyas, no de los relojes. No de los Rolex, al menos. Entonces, entendemos que esta pulsera Bangle, que también se ha encontrado y que está ahí consignado en el allanamiento, fue comprada en la Casa Banquero, porque sabemos que la Casa Banquero sí vende estas pulseras Bangle. Claro, podría ser. Entonces, definitivamente, de ese grupo de joyas encontradas en la casa de Dina Boluarte. En todo caso, ahí está el certificado, digamos, la tarjeta de garantía que viene con su tarjetero de cuero verde. La tarjeta negra no tiene nada que ver con los demás documentos. Ahí la han puesto para la foto, pero según sabemos eso no tiene nada que ver porque, por ejemplo, en este caso, esa tarjeta de garantía de Rolex indica que se trata de un reloj no comprado en Perú ni en la región. Bueno, entonces, ese es otro Rolex que habrá que investigar y tiene fecha 8 de julio del 2023. Este es otro Rolex que habrá que investigar dónde está y quién se lo dio o cómo lo adquirió la presidenta, porque esta tarjeta estaba en su casa. Claro, porque es que tiene esta tarjeta, ¿no? ¿Por qué? Otro reloj Rolex. Bueno, esperamos que hoy el señor Oscorima pueda asistir a la fiscalía donde tiene citación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.